Que estábamos como muy enojados al principio, porque los concejales, a pesar de que están ocupando una banca, teniendo un sueldo, es como no interpretar la necesidad de 2.000 familias, que era legalizar nuestros terrenos, legalizar nuestro sacrificio, algo que nos costó día a día a cada vecino, no era que veníamos a imponer al gobierno que nos den una vivienda. Las viviendas ya están construidas, era dar un paso, cosa de dejar como legalmente protegido lo que es el sacrificio de cada vecino. Están 2.000 familias, ¿hace cuántos años que viven en este barrio? El barrio comenzó allá por 2009, cuando en realidad había mucha problemática de lo que es la parte económica, que todos lo sabemos. Justamente si llegamos a este barrio es porque no teníamos un recibo de sueldo donde nosotros podamos entrar en una cuota inmobiliaria, para poder acceder a una vivienda digna. Pero hoy, a pesar de todo, en nuestro barrio hay viviendas hermosas, hechas de materiales, porque la mayoría se dedican a la construcción, pero al no tener un recibo de sueldo, nos deja fuera del mercado inmobiliario. Pero entonces, esto hizo que nosotros tengamos un lugar donde vivir, para que podamos estar con tramas más tranquilos. Hablamos de 2.000 familias, las situaciones son dispares, digo, ¿hay algunos que fueron estafados? Es verdad, sobre todo en la parcela de la 3.19, que anteriormente, el año pasado, también fueron beneficiarios de la ley de expropiación. Así que esos vecinos realmente fueron estafados con cuotas que decían ser los dueños y resulta que no son. O sea, fueron estafados, fueron amenazados, fueron violentados. Hay cosas que tienen mucha historia en nuestro barrio, a pesar de que muchos morenenses tal vez no lo saben. Pero nosotros al barrio lo construimos dentro de los vecinos. Necesitábamos este apoyo desde la gestión, desde la parte del gobierno, que si no hubiera una decisión política como la que nos dio Mariano Hues el apoyo, no lo hubiéramos logrado. Así que muchísimas gracias a los concejales que aportaron su voto positivo, a los concejales que las veces anteriores también se presentaron, y los otros que no hubo cuórum, por eso ya no salió antes. Así que la verdad, muy agradecida porque no estamos hablando de alguna ideología política, estamos hablando de techos para 2.000 familias donde hay chicos, donde hay personas discapacitadas, donde necesitamos estar tranquilos, y no pedimos tampoco que aún así la municipalidad nos regale los terrenos, sino que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar y poder pagar cuotas accesibles que nosotros podamos llegar a ser propietarios de las tierras.